... ...murales por Madrid que lo que pretende es recuperar y regenerar espacios a través del arte urbano... ...y que además contengan, en este caso, mensajes en favor de la sostenibilidad. Con un mensaje claro, el título de este mural, de este arte que envuelve todo el mercado es corazón... ...con un doble motivo, porque es el corazón del distrito, el corazón del barrio... ...pero también el corazón como un elemento de lo que es la economía, en este caso circular... ...y que por tanto, uno de los principios sobre los que se debe basar el principio de crecimiento de la Ciudad de Madrid... ...y la sostenibilidad y el medio ambiente en la Ciudad de Madrid. Vamos a desarrollar este arte urbano a lo largo de los 21 distritos de la Ciudad de Madrid... ...con distintas ubicaciones. Quiero agradecer al artista, a Boat Mitsura, su colaboración con el Ayuntamiento de Madrid... ...y también, por supuesto, agradecer a Ecoembes esta iniciativa. ¡Gracias!